Bienvenidos querida audiencia del K-Pop, esta vez tenemos que hablar del grupo más popular de la historia del K-Pop, es BTS Y por supuesto, ha derrotado a Itzy y a Chico en Music Core, obteniendo, así es, su trofeo número 15 Con la canción ON Esto está muy bien, está perfecto, pero sobre todo es que BTS sacó 8500 puntos Mientras que Itzy, 8200 puntos La verdad chicos, están muy pegados, por 300 puntos nada más Sinceramente, las chicas casi se llevan la victoria, pero bueno, en este caso, lo tuvieron BTS Bueno, también estuvo Dreamcatcher presente en este programa, Alexa también Entre otros artistas bastante conocidos Por supuesto, tenemos más información de los internautas y por supuesto de BTS Y es que muchos se están emocionando con el nuevo o la nueva promo de Galaxy S20 Donde, obviamente, Taehyung de BTS está haciendo la promoción Y muchas fanáticas ya quieren tener el Galaxy S20 Pero, la verdad, el spot está muy bueno Hay un detalle más interesante de Weverse Creo que se pronuncia así esta nueva red O esta simplemente aplicación Donde podemos observar a Taehyung Muchas fanáticas de Vi se impresionaron Porque las fotos, sinceramente, llamaron mucho la atención Se derritieron algunas Otras chicas se volvieron bastante locas Porque Vi decidió tomarse unas fotos un poquito más hot, se podría decir Para las fanáticas Pero bueno, sinceramente muchachos, esta es la primera parte del video Que lo más seguro sea bastante corto Y nosotros continuamos Y las chicas de Dreamcatcher lanzan un video de rendimiento Acerca de la coreografía de Black or White Y por supuesto, está muy bien De hecho, llegaron a presentarla en vivo en un programa musical Cosa que está bastante interesante y muy bien hecho Una coreografía bastante tradicional Pero también un ritmo bastante bueno Esto ha sido lanzado el mismo 20 de marzo Ya está teniendo las 60.000 visitas Cosa que está muy bien Y por supuesto, siempre los Insomnia Apoyando a su grupo favorito Y tenemos a Jenny de Black Pin Que aparece en Harper Bazaar Y por supuesto, modelando Teniendo su sesión de fotos Incluso también va a tener una entrevista especial Ella es una embajadora de Channel Una marca bastante lujosa, por supuesto Pero en la revista Harper de Corea Incluye también, digamos, un spot Porque estará en la edición de Abril 2020 Muy bien por Jenny Pero también es un poco incómodo Dar noticias No solamente de ella No solamente de Lisa No solamente de Rosé O de Chisoo Porque estamos hablando de Como si fuesen modelos Como si fuesen chicas que no son cantantes Simplemente aparecen en revistas Y nada más No nos dan un poco de las canciones de ellas De cómo se va a llamar esta canción De cuánto incluye el nuevo álbum O qué concepto tendrá este nuevo álbum No Simplemente vemos fotos Que ellas hablan de su vida Que ellas hablan algún detalle Pero no hablan nada del álbum Simplemente dicen Quiero un nuevo álbum Nada más Literalmente esto fastidia bastante Porque incluso Rosé también Rosé estuvo en Viduli Korea hace unos días Y de verdad Subieron un video detrás de cámara Se podría decir Detrás de escena Donde obviamente le están tomando fotos Pero es lamentable Que las chicas estén separadas Obviamente en este caso de Korea Bueno Viduli Korea Son fotos antiguas Y se puede entender Pero la verdad En este caso también De Lisa Ha subido una foto Que no muchos entienden Parece ser que es Las fotos que van a venir En este especial Para el cumpleaños de Lisa Pero sinceramente Parece que Parece que YG Hace que sus artistas Al menos este grupo de chicas Estén muy separados Trabaje por separado Y sería lo ideal Que trabajen juntos O juntas mejor dicho Para que saquen las canciones De una vez Porque no nos dicen Si hay El nombre del álbum No nos dicen Cuantas canciones han grabado No nos dicen Que concepto va a tener el álbum No nos dicen Absolutamente nada Y es por eso Que los fanáticos De Blackpink Están muy incómodos Con todo esto Y es que también YG O Universal Como lo digas No hacen nada Parece que solamente Las quieren como modelos Y la verdad Esto Es frustrante Para los fans En fin Nosotros continuamos Con más información Para finalizar este video Tenemos A Everglow Así es chicos Tendrán Un nuevo Comeback Que vendría Aquí unos meses Estamos Viviendo una época Del C19 Que ahorita vamos a hablar De ello también Pero Según mencionan Que las chicas A pesar de su canción Dun Dun Que tuvo Bastante éxito 90 millones De visitas A día de hoy Si Y en Youtube Obviamente Las rompieron Un éxito total Pero A pesar de tener En 17 países Con iTunes Un top Especial Con la canción Dun Dun Ellas Van a sacar Nuevo material Se están preparando Para el próximo álbum Y planean continuar Con la comunicación Activa De los fanáticos A través De diversos Contenidos Y canales Es lo que menciona La revista Bueno no revista Es la News Never Es de Corea del Sur Así que muy atentos Porque muy pronto Parece que Hoy mismo Tendrán un Vlive Donde van a hablar De muchas cosas Y sobre todo De su aniversario Así que atentos Querida audiencia Nosotros por supuesto Continuamos con mucho más Muy bien chicos Tenemos que cerrar El video de hoy Lamentablemente No hay muchas noticias Pero es lo que te puedo traer Por el momento Son las más relevantes Y por supuesto Espero que lo entiendas Hay un detalle Acerca de lo que es El C19 En Perú Las cosas Están yendo bien Sabemos que hay bajas Sabemos que en Chile También hay bajas En Brasil En Argentina También En México En Colombia Va a haber bajas Si o si Porque esto es algo Que no conocemos Es algo que tal vez Muchos han desafiado Con sus palabras Y no les han importado Se han ido a fiestas Y todo ello Obviamente pasa En todos los países Porque somos humanos Nos equivocamos Lo importante Es que Al menos en mi país Las infecciones Por día Al menos En lo que mencionan A veces son 89 Por día Luego 28 Luego 29 Hoy por ejemplo 55 O si 55 Pero esto sube y baja La idea La idea es que cuando suba No suba tanto Y cuando baje Baje bastante En las infecciones Por si acaso Así que Espero que tú también Estés sacando Los cálculos Simplemente Es sumar y restar Nada más Por día Sumar y restar Así que chicos Yo Simplemente les pido Cuídense Entre ustedes Cuídense Su familia A los abuelos Sobre todo Traten de ser Bastante higiénicos Eviten que sus padres Salgan de casa Ustedes tienen que salir Y obviamente Cuando lleguen Hasta Incluso bañarse Hay que exagerar Para estar bien Bien Cuidados Y por supuesto Bien higiénicos Y obviamente Acabar con el C19 Que está por todas partes Tal vez Ya la mayoría De países Están en nivel Bueno Fase 3 Donde No sabemos Donde realmente Está este C19 Que ya no viene Por personas extranjeras Sino Ya se expande Por personas Locales Así que simplemente Cuidarse Cuidarse todos Por supuesto Y nada más Un fuerte abrazo Y nos vemos Querida audiencia Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos Altyaz Y suscríbete